Qué ilusión estar aquí contigo, muchas gracias. Y entonces yo vivía en Sevilla y yo dije, guau, la vida me presenta esta oportunidad, voy a cogerla. Me mudé a Madrid y desde el año 2003... ¿Eso fue con cuántos años? Eso fue con 23. Sí, entonces ya ahí sí que empezó mi formación a través del trabajo, que yo creo que también es la mejor escuela que se puede tener en el área de la comunicación. Es parte de la industria de la moda, pero cuando ves que hay una marca concienciada en cuestiones de sostenibilidad, en cuestiones de responsabilidad, de transmitir al cliente que hay algo más importante, más allá de la ropa y de vestir, es vestir con sentido, de alguna forma, moda con conciencia. Todo requiere un sacrificio, Carlos. Un momento donde todo es rápido, efímero, volátil, ley del mínimo esfuerzo. ¿Cómo ahora yo voy a transmitir ese contenido a los demás?